Sé que están por acá, que son algunos míos, tanto de guitarra como de cante, y hay muchas locuras que se supone que yo les enseñe, pero... Bueno, cerramos con este tema que quiero invitar a tanto a Miguel como a Diego que lo canten con nosotros. Porque la verdad es que pone bastante a correr el corazón nuestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.